Mi samba no canta dicha, solo pesares tiene el paisano. Con las hilachitas de una esperanza, forman sus sueños los tucumanos. Con las hilachitas de una esperanza, forman sus sueños los tucumanos. Conozco la triste pena de las ausencias y del mal pago. En noche larga prenden sus sueños los tucutucu del desengaño. En noche larga prenden sus sueños los tucutucu del desengaño. Son las hilachitas del camino, lunita de Vimbabó y la pobrecita samba del sur. Porque cantan sus penas los tucumanos. Cantan sus penas los tucumanos.